¡Buenas! 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 ¡Major Perú! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 Premiación de la prueba de 50 metros mariposa varones ¡Premio! ¡Gracias! 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 Bueno, estoy muy feliz porque es la segunda medida que obtengo en este campeonato subamericano. Ahorita ha sido en la perla 200 metros de espalda y ayer ha sido en la perla de los 100 metros y estoy feliz en el resultado que en ambas pasas ha sido un récord subamericano juvenil también, récord de campeonato. Bueno, próximamente tengo el Campeonato Panamericano Junior en Cali y dada mi preparación para estos campeonatos me fui a entrenar hace unas semanas a Cajamarca como lo mencioné en otras entrevistas y he estado preparándome muy duro con mucho esfuerzo, perseverancia y mucha mentalidad para poder luchar ante los resultados y afrontar las situaciones. Todo con el apoyo que nos brindan los distintos proyectos como Legado, que nos dan las facilidades increíbles para poder competir en una talla olímpica, en una fiesta como fue en los Panamericanos que ahora todos los peruños somos capaces de poder utilizarlas y disfrutar de esas competencias.